Buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando en la campana del programa que usted ha consolidado como el programa más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Cada noche encendemos más televisores. Por algo será. Esta noche nos acompañan dos hermosas mujeres que nos van a hablar de temas totalmente diferentes. Una es la doctora Joana Lugo, quien es psicóloga, nos estará hablando a propósito de un tema que no puede pasar así como una noticia desapercibida, como una de las noticias de comentario callejero y es el comportamiento de Zofilia. Es decir, un hombre que accedió en un animalito, en una perrita, en hechos ocurridos en el corregimiento de Agua Clara. Y también estaremos hablando de un artista que nos estará acompañando, un artista que ya está recorriendo todo el universo musical. Adiela López, con canciones, no voy a rogar si yo fuera hombre, ya hablamos de la canción si yo fuera hombre. Y estaremos comentando varios aspectos de lo que está haciendo precisamente durante esta temporada. Después de estos mensajes, bienvenidas, bienvenidos. Doctora Joana Lugo, una feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros en la campana. Bueno, muy buenas noches para usted, don William, y para toda la teleaudiencia que en este momento nos acompaña y que está pues presta a escuchar la información que queremos brindar en esta noche. Bueno, durante esta semana se ha presentado una situación con un hombre de 47 años que ha sido capturado en el corregimiento de Agua Clara, con un comportamiento de Sofía. ¿Por qué se da ese comportamiento? ¿Sexo? ¿Se puede llamar sexo con un animal? Bueno, es como la connotación, ¿no? Es la connotación a la que hace referencia la búsqueda de ese ser humano al tener ese vínculo con ese otro ser, en este caso con el animal, para accederlo y verse beneficiado a través de sus fantasías, de sus deseos sexuales. Evidentemente, este tipo de características pues nos invitan a hacer una reflexión general y es la forma en como los seres humanos aperturamos el concepto de compañía, el concepto de amor, el concepto de apego, el concepto de encontrarnos afectiva y sexualmente con el otro. Cuando una persona tiene ese tipo de características, es que tiene preferencias por tener una relación sexual o íntima con una mascota, en este caso, nos está hablando de algunas falencias que se referencian en su contexto mental, ¿sí? Una persona que tiene ese tipo de preferencias también tiene una afectación a nivel mental, hay unos trastornos que se van evidenciando allí en el contexto. ¿Ese tipo de comportamiento es normal en unos sectores, digamos, en la costa se entera uno de situaciones que ocurren, es que con una burra? ¿Eso se ha vuelto casi que paisaje, se ha vuelto casi como historia en algunas regiones del país? Claramente los seres humanos somos de culturas y de arraigos, las cosas que están más próximas a nosotros y que son recurrentes se convierten en algo normal. Entonces, en temas culturales como lo que sucede en la costa atlántica, el acceder a un animal se convirtió a algo cultural, por lo cual es una conducta aprobada más no apropiada, ¿sí? El hecho de que aprobemos ciertas conductas... ¿Aprobada en algunas regiones? Claro, es aprobada culturalmente porque ellos lo hacen, lo legitiman como una forma de que ese varón entre como a su edad adulta en un proceso de sexualidad. Entonces, que la apertura para eso sea ese vínculo con ese animal. Sin embargo, siendo algo que ellos han aprobado y culturalmente es reiterativo y recurrente históricamente, no estamos diciendo que sea pertinente, ¿sí? Y así como eso hay muchísimas conductas del ser humano que las hemos ido aprobando pero no son adecuadas, no son pertinentes y si las miramos con un ojo mucho más objetivo nos damos cuenta que están siendo negativas para la formación social, para la formación de ese individuo y obviamente pues a todo lo que le vamos apuntando en las dinámicas de vida. Bueno, ¿es posible, doctora, que alguna de estas personas que tienen esos comportamientos estén? El sujeto fue capturado el corrimiento de Tresquinas en el municipio de Tuluá, pero que algunos tengan ese comportamiento y que nunca las sociedades se llegan a tirar del mismo? Total, total. Este tipo de conductas obviamente son mal vistas, no son en contextos naturales percibidas como algo que se pueda considerar pertinente o aceptado, por lo tanto son acciones que se realizan en silencio, en lo oculto y podríamos encontrarnos una patología muy fuerte y es el hecho de que una persona que tiene la capacidad de acceder a un animal también puede tener una vida familiar, ¿sí? Y entonces nos encontramos con una situación mucho más compleja porque es todos esos insumos y esos elementos que se están generando allí en la intimidad de ese ser que luego son trasladados a través de situaciones sexuales, de enfermedades venéreas, de enfermedades familiares progresivamente y pues toda una connotación en temas de salud mental que se van a ver alterados y son secuenciales, entonces sí se presentan de manera frecuente. ¿Qué encontramos en una persona que tiene ese tipo de conductas? Normalmente o regularmente, para no decir que es una generalidad, son personas que son muy solitarias, son poco sociables, no cuentan con esos elementos de base de hacer una interacción con el otro que les permita contar con esos insumos adecuados para generar colectivos, para generar una interacción con una mujer, para tener otro tipo de relaciones. Entonces, sí nos encontramos con unas excepciones, pero hablando de la connotación más regular, son aquellos que son muy introvertidos, muy callados, son personas que tienen una autoestima muy baja y consideran que esta es como la forma de poder suplir sus necesidades sexuales. ¿Cuáles son los trastornos más comunes que se ven en nuestra sociedad? Bueno, definitivamente uno que está marcando la pauta en este momento es la depresión, ¿sí? La depresión está marcando la pauta y también está muy cercano a todas esas connotaciones de interacción social. Cuando hablamos de la depresión, tenemos que hacer un reconocimiento a las afectaciones que se dan desde la construcción de familias, de la forma en cómo se dinamizan los procesos, de la manera en cómo esa persona aborda sus problemáticas y tiene o cuenta con esos elementos de base que se dieron desde la muy temprana edad para poder salir a flote a partir o en aras de lograr superar ciertas situaciones que se le van a ir presentando a lo largo de su vida. El no tener los suficientes elementos hacen que esa persona sea una persona depresiva, que caiga de pronto en adipciones, que sea una persona que tenga unos trastornos alimenticios, tales como anorepsia o como bulimia, que puede sufrir de procesos mentales cada vez mucho más complejos y severos y no son tratados a tiempo. Esa es una de las situaciones más complicadas que tenemos en nuestra sociedad porque hay muchísimos pacientes con trastornos mentales que no son diagnosticados porque son conductas que se van considerando normales. Hoy estoy con la depresión, hoy estoy triste y vamos postergando ese tipo de situaciones con síntomas claros que no son consultados, que no son verificados y que luego se van complicando. Otro que también es bastante significativo en nuestra sociedad actual es el trastorno bipolar. Un término que se ha ido también volviendo como algo muy sociable en la comunidad y es que uno escucha personas que dicen, no, es que tú eres muy bipolar. Entonces hablamos de ese término como si estuviésemos hablando de vos sos muy chévere o vos sos muy alegre o sos muy aburrido, cuando definitivamente el término tiene una connotación muy puntual y es definir a esa persona como alguien que tiene dificultades para ser asertivo en la resolución de conflictos, de enfrentar las adversidades y que esas alteraciones le descompensan de manera recurrente. Esa recurrencia hace que incluso motivos que podrían generarle felicidad no lo propicien porque está pasando por alteraciones constantes que no le dan como los espacios para poder legitimar las sensaciones o los sentimientos que puede estar atravesando. Entonces son muy complicadas. Ese es un grupo muy amplio de personas que están atravesando este tipo de trastornos que no son tratados terapéuticamente, médicamente, farmacológicamente y hace que cada vez esto sea mucho más difícil. Por eso vemos una sociedad cada vez más alterada en sus connotaciones de tolerancia, de resiliencia, de fortalecimiento para emprender situaciones nuevas y es porque todo ese compendio de adversidades que se van presentando cuando no tenemos los insumos y no damos un manejo pertinente a esas síntomas se nos van a convertir en algo mucho más nocivo. Doctora, yo era lujo. ¿Y este tipo de comportamiento se da en personas de todas las edades y de todas las condiciones sociales? De todas las edades y de todas las condiciones sociales. O sea, esto no tiene ningún tipo de preferencias. Encontramos que niños a la edad de 7, 8 años son niños con diagnósticos de depresión. Encontramos niños de 9 años con ideaciones suicidas, con intentos suicidas y con situaciones de suicidio. Eso está diciendo que cuando una persona ha llegado a esa situación ha sido la consecuencia de muchos intentos o de muchas situaciones que se han ido presentando en su vida. Retomando el caso puntual de la persona que fue capturada bajo esta situación tenemos que decir que allí hay una referencia de base de un trastorno mental. Hay un trastorno mental y está muy ligado a un tema de depresión. Está muy ligado posiblemente a un tema de esquizofrenia. Diagnósticos que al no ser tratados, al no ser manejados, esas personas van buscando otro tipo de insumos para poder resolver sus necesidades, sus inquietudes, sus complejidades. Entonces, lo rotulamos desde una sola posición, pero efectivamente estamos hablando de un ser que tiene una enfermedad no tratada, no diagnosticada y por lo tanto desencadena en posiciones y actitudes no apropiadas en una sociedad. Doctora Giovanna Lugo, ¿pero cuál es el tratamiento para ese tipo de personas y cómo identificarlas? Bueno, cuando hablamos entonces de una persona que tiene ese tipo de actitudes de zoofilia, lo más indicado es abordar a esta persona e incluirla en un proceso de tratamiento psicológico. Si estamos hablando de que es una persona con baja autoestima, con dificultades sociales, con carencias de legitimar sus derechos, sus valores, hay que empezar a incluir a esa persona en un reconocimiento de su valía, de darle fortalecimiento para que pueda empezar a reconocerse como alguien importante dentro de todo un compendio social. Incluir en este proceso la importancia de reconocer al otro como complemento y ese otro complemento debe ser alguien igual o paralelo a él, no tiene por qué ser un animal, pero eso también hay que irlo identificando a partir de las necesidades y carencias de este sujeto como tal. Y de esa misma manera ir como reindicando o generando toda una ruta que le permita a él reconocerse como un ser sexual que tiene placer por otros seres sexuales y que a su vez transmite también ese placer. Pero, como lo digo inicialmente, es definitivo fortalecer el autoestima. Una persona que no tiene una autoestima pertinente fácilmente cae en una mendicidad afectiva y hace que busque otras estrategias para satisfacer, justificando sus fantasías en otro tipo de elementos o de objetos o de seres vivos. Doctora Joana Lugo, ¿Usted cómo se le puede localizar una persona que necesite un tratamiento? ¿El tratamiento es obligado o el tratamiento es que la persona acuda precisamente de manera voluntaria al mismo? Total. Estos procesos siempre deben ser de manera voluntaria y decidida para que las cosas fluyan, para que den los resultados óptimos y esperados. Es definitivo que la persona que requiere el servicio, que necesita ser tratado, tenga la disposición y reconozca su necesidad para poder avanzar en un proceso de manera asertiva. ¿Y cómo se le puede ubicar a usted? Bueno, me pueden encontrar a través del número telefónico 315-476-1003 o a través del Instagram, también me pueden ubicar allí, en arroba joanapatricialugo. Doctora, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en esta orientación de carácter psicológico a nuestros televidentes. Es todo un placer, estamos para eso, don William, para fortalecer procesos, para que entre todos podamos comprender un poco mejor esta sociedad en la que estamos inmersos y que definitivamente cada día está en un caos mayor en el que tenemos que ser elocuentes para sacarla adelante. Muchas gracias por estar con nosotros en La Campana. Este mensaje ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.com www.hospitaltomas.com Gracias al pago de sus impuestos, las superobras para la gente avanzan en Tuluá. Pavimentación de 9.000 metros cuadrados en la Comuna 8. Construcción del tercer carril de la calle 34 Puente Negro. Construcción del centro Sacúdete en el Corregimiento de Nariño. Mantenimiento de vías y edificación de gaviones y obras de arte en zona rural. Con transparencia en el manejo de los recursos públicos, estamos equiparando a Tuluá. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Nuestra misión es ser líderes en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes, su familia y el cuidador. Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente. Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor, integrando sostenibilidad, investigación científica, innovación y transformación tecnológica. Clínica San Francisco, salud al alcance de todos. Esta noche en La Campana, un artista de nuestra región que tiene ya un renombre a nivel nacional, a nivel internacional y está en todos los espacios también de la televisión en nuestra capital, bueno, no solamente Cali, sino también Bogotá, a Adiela López. Feliz noche, muchas gracias por estar con nosotros en La Campana. Muchísimas gracias, muy amable, me siento muy contenta. No es la primera vez que vengo aquí, cada vez que vengo me siento como en mi casa. Eso es gracias a su amabilidad, gracias a su gentileza y gracias a que la audiencia es bastante, bastante, que digo yo, generosa también, amplia y generosa con los invitados suyos. Si yo fuera hombre. Si yo fuera hombre. Si yo fuera hombre es el título de esa canción que también ha hecho un recorrido bien importante, ¿verdad? Sí, sí. Si yo fuera hombre es un tema que yo lancé en el mes de abril y que afortunadamente... Ya ha pasado todo ese tiempo, ¿ah? Sí, y tuvo mucha acogida, ha tenido mucha acogida, es un tema bien interesante, es un tema que se refiere a las formas en que el hombre afronta el despecho, que es muy diferente a la forma en que lo hace la mujer. Las mujeres somos diferentes para estar despechadas, lo superamos de una manera muy, yo diría, muy... qué palabra utilizar, como racional, por decirlo, ¿no? Y el hombre se deja llevar más bien por las emociones. Entonces... ¿Somos más emotivos? Sí, sí, somos bastante emotivos. Bastante. Por lo menos mencionan que las mujeres aman con la razón y los hombres con el corazón, ¿o qué? ¿Qué diría yo? Bueno, de pronto, de pronto, de pronto no es tan tan, porque el hombre se desprende más fácilmente, ¿no?, de los, de los, de las personas, de los sentimientos. Las mujeres somos muy emotivas, las mujeres somos muy emotivas. Lo que pasa es que somos emotivas, pero tratamos de poner los pies en el suelo en el momento en que tenemos una dificultad. El hombre, cuando tiene la dificultad, le cuesta más trabajo superarla. No es que sea imposible, ni mucho menos, pero tengo que estar más trabajo superar la dificultad. Y con esta canción ha llegado, ya lo mencionamos, a diferentes espacios, hemos visto en tanto en la televisión regional como en la televisión nacional. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, como le dije antes, tiene muy buena acogida la canción, he encontrado gente que quiere escucharla, he encontrado gente que ha querido apoyarme en eso, he tenido el video en RCN, he tenido el video en la red, he tenido el video en aquí. Claro, aquí con Don Harold Rojas, que ha sido un especial impulsar también de nuestro ámbito. Sí, yo creo que fue de los primeritos sitios donde estuve visitando. Y bueno, sí, ¿sabe en dónde estuve? En dónde me estuvo sonando, hace días que no miro si siguió sonando o no, pero estuve en Barcelona, España. De esas cosas que yo ni me lo imaginaba. Un amigo, un amigo de la Unión, pero amigo de otro amigo aquí en Tuluá, me contactó con una señora en Barcelona. Y la señora es amiga también de un colombiano que tiene una emisora allá que se llama La Movida. La Movida, La Movida. Y bueno, la señora me llamó, me contactó, le mandé el video, le mandé la canción y me fue mucho el tiempo que estuvo sonando hasta cuando la estuve controlando. No volví, no volví a mirarla, pero sé que está sonando. Muy bien, y es la canción, si yo fuera hombre, la canción, vamos a escuchar uno de los aparte y ya regresamos después de estos mensajes con Adiel Adópez. Gracias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.com Gracias. Gracias al pago de sus impuestos, las super obras para la gente avanzan en Tuluá. Pavimentación de 9.000 metros cuadrados en la Comuna 8. Construcción del tercer carril de la calle 34 Puente Negro. Construcción del centro Sacúdete en el corregimiento de Nariño. Mantenimiento de vías y edificación de gaviones y obras de arte en zona rural. Con transparencia en el manejo de los recursos públicos, estamos equiparando a Tuluá. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Nuestra misión es ser líderes en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Nos caracterizamos por el cuidado humanizado de nuestros pacientes, su familia y el cuidador. Somos reconocidos por tener altos estándares de calidad y seguridad en la atención del paciente. Contamos con un capital humano que trabaja por la creación de valor, integrando sostenibilidad, investigación científica, innovación y transformación tecnológica. Clínica San Francisco, salud al alcance de todos. ¿Usted por qué dice no voy a rogar a Adiela López esta noche acompañándonos en la campana? Bueno, pues eso es un decir, William. Mentira, no, no, no. Yo no he servido para rogar. Este tema es de esos temas que hacen referencia a que cuando alguien te deja o alguien te ignora, es porque no te quiere. Y el amor no se ruega, el amor no se implora, el amor no se suplica, el amor se siente y se da, o allá lo sienten y yo lo recibo. Pero el amor no se va, no hay que rogarlo. Y a eso se refiere la canción, ¿no? Algún día alguien le dijo a alguien, no, es que yo no quiero sino ser amigo tuyo o amiga tuya. Solamente eso es... ¿Cómo es que se llama? ¿Amigos con derechos? No, a veces inclusive ni con derechos, sino, no es que sigamos nada más una amistad, yo no quiero ser sino amiga. Y entonces, claro, una persona que está enamorada y que encuentra eso, que alguien le dice, quiero ser solamente amigo, pues eso es un golpe duro en el corazón, es un golpe durísimo. Eso, eso, eso... ¿O que démonos un tiempito? No, esos tiempitos son, esos tiempitos es, ya no te quiero, eso dame un tiempito y ya no te quiero. Es porque, dame un tiempito mientras yo me voy por este ladito a ver qué, a ver si me funciona esta que tengo aquí. ¿Sí o no, William? A ver si me funciona esta. Entonces, si me funciona, este tiempito se prolonga y se quedó ahí en el olvido. No, ni tiempitos, ni rogar, ni suplicar, no, 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 no. ¿Cómo nació esa canción? ¿Por qué nació esa canción? No, no, no. Como decía don Jimmy Salcedo, ¿dónde nacen las canciones? ¿Dónde nacen las canciones? Mire, no siempre las canciones son experiencias propias. Las canciones pueden ser experiencias ajenas o pueden ser fantasías, ¿no? Uno se imagina qué sucedería si pasa esto, qué sucede si alguien me llegara a decir, no, es que yo no quiero ser sino amigo tuyo y yo estoy enamorada. O sea, en este caso no es una experiencia propia, en este caso es imaginarse, alguien te dice eso y entonces yo qué voy a responder, entonces yo qué voy a hacer, entonces cuál va a ser mi comportamiento, entonces cuál es mi conducta, entonces yo qué le diría, entonces yo qué no aceptaría. Es eso, nada más eso, imaginarse cosas. ¿Y hace cuánto que escribió la canción? No, esa canción es de las últimas que escribí, yo tengo muchas letras escritas, pero esta letra yo creo que tiene por ahí, a ver, yo la lancé en el mes de noviembre, de octubre, yo creo que la tengo escrita por ahí de mitad de año, mitad de año la escribí y bueno, ya la grabé, hice el video y ha sido una canción muy aceptada, una canción que gusta mucho, es de despecho, porque es como ahora estoy metida en la línea del despecho, sin dejar la música de carrilera, pero estoy muy metida en el mundo del despecho, que es lo que se está viendo hoy en día, mucha gente joven y no joven, y de los de la vieja guardia, cantando música popular, en ese rol estoy yo ahorita, cantando música popular. ¿Y quién le hizo la música? La música, yo hice la canción con la melodía, y los arreglos musicales me los hizo Jorge, Jorge, ay Jorgito, perdóname el apellido, Jorge, bueno, un productor buenísimo, un requintista, músico en todos los campos que usted lo quiera encontrar, él toca requinto, él toca piano, él toca vivela, él toca guitarra, él toca... Bueno, ella es productor, Jorge, Jorge, Jorgito Hernández, me parece. Y esta canción, no voy a rogar, de alguna manera, se relaciona con uno de los temas que está hablando recientemente la psicóloga Joana Lugo, la mendicidad de afecto, eso significa que yo no te voy a rogar, no voy a mendigar amor. No, no voy a mendigar amor, el amor no se mendiga, en la canción lo dice, el amor no se mendiga, el amor no se... el amor se siente y se da, y siento que me lo están dando, entonces yo lo recibo, pero el amor no se ruega. Cuando uno ruega a alguien, le ruega amor, el amor a esa otra persona le puede tener es lástima a uno, y le da pa' eso, bueno, será seguirle la corriente, será decirle que bueno, pero realmente eso no es sincero, eso no es sincero, y entonces es lo que causa un gran despecho, entonces es lo que inspira a uno para, lo inspira a uno para hacer esa canción de despecho. Pero al mismo tiempo, cuando yo digo no voy a rogar es porque tengo la frente muy en alto, es porque soy capaz de superar la dificultad, es porque soy capaz de salir adelante, y es porque tengo la esperanza de que alguien sí va a llegar, y que ese alguien sí me va a querer como yo me lo merezco. Uy, extraordinario. ¿Y cómo dice la canción? ¿Cómo dice la acapella? La acapella, ¿cómo dice la canción? A ver si le... Solo quiero ser tu amigo, me dijiste así nomás, eso no es justo conmigo, si te quise de verdad, pero no voy a rogarte, yo no voy a suplicar, por mí puedes tú largarte, el amor no es mendigar. ¡Oh, qué extraordinario! Y si acaso imaginaste que me ibas a hacer llorar, no te creas tan necesario, que ya en otro calendario tengo hojas por pasar, ya mismo puedes largarte, ven, te ayudo a empacar, tu amistad no es lo que quiero, estar sola yo prefiero, y no te voy a rogar. Oiga, pero qué canción tan hermosa, divina, divina. Esa es una letra que es de desprendimiento, yo me desprendo de este que cree que le voy a rogar, yo me desprendo y ahí lo dejo. Algún día usted es el que me va a rogar a mí, y no, ahí no hay cuento ya. Oiga, qué hermosa esa composición, y en el pasado cuando hay otras hojas en otro calendario que pasar. Oye, genial. No te creas tan necesario, que ya en otro calendario tengo hojas por pasar, eso es extraordinario. ¿Es cierto? Bien, siente como quien dice, hay otros haciendo fila. No me duele que te haya sido, sino que no te había sido antes. Sí, que no te había sido antes. Porque no te fuiste antes, me hubieras dicho antes, nos habíamos dicho adiós hace ratico. Tal vez mucha gente en ese momento dice, esta canción es la que me sale. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la podemos encontrar en redes sociales? A mí me pueden encontrar y encuentran el video en YouTube, en Instagram y en Facebook como Aviela López Música. Así de sencillito en los tres. Facebook, Instagram y YouTube. Aviela López Música. No voy a rogar del que estamos hablando. Y si yo fuera hombre, el que lancé anteriormente. ¿Y por qué decidió poner esa canción ahora para esta época, para diciembre? Pues, a ver, yo no tengo un motivo para haberlo hecho ahora para diciembre. El único motivo es que uno graba, uno graba la canción y ya tengo, ya tengo otros cuatro grabados. Genial. Es esa gana como de... ¿Otros cuatro videos grabados? No, tengo solo las canciones, los videos no los he hecho, pero entonces ya tengo las canciones, hacer el video es un poquito más sencillo. Entonces, cuando ya tiene uno la canción lista, esa gana, ese afán de sacarla, de demostrarla, que la gente la conozca, de empezar a cantarla, porque, como dice mucha gente, yo nunca lo había dicho, pero ahora lo digo, es que una canción es como un hijo de uno. Y usted cuando tiene un hijo lo que quiere es que todo el mundo se lo conozca y que todo el mundo diga que tan lindo es un niño o su niña, que es lindo. Uno quiere, cuando uno hace algo que cree que es bueno y si uno no cree que es bueno, pues entonces no lo haga. Entonces, cuando uno cree que es bueno, uno quiere darlo a conocer. Claro, que la gente también disfrute lo que uno ya está disfrutando. ¿Y para contrataciones? Para contrataciones. Mi número celular, 315-882-0271. 315-882-0271. Muy bien, pues Adila López, reconocida, cantante, además, maestra de tantas personas que le quieren. Muchas de las mujeres a las que usted le ha ayudado a orientarse, a formarse, a educarse en la institución educativa Julia Reserva y otras instituciones, ¿verdad? Sí, 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 ahí trabajé yo, ahí me pensioné, ahí prácticamente hice mi segunda juventud y ya llegué a donde estoy ahorita y me pensioné. Son muchas las niñas que pasaron por las manos de uno, muchas que me quieren, otras que no, pero que no, no, que no, no, que no lo querían uno en ese momento, pero que hoy en día son gente que precisamente uno las forma como en ese sentimiento de la gratitud y de pronto la gratitud la vienen a sentir es cuando ya están grandecitas y cuando ya ellas también son mamás y cuando ellas también tienen sus responsabilidades, empiezan a darse cuenta que todo aquello que uno hacía, yo fui muy estricta, entonces de pronto había ciertas dificultades, pero yo sé que hoy en día me lo agradecen, estoy segura. ¿Sabe que siempre le hemos admirado y siempre muy elegante, siempre muy hermosa? Ay, William, usted, ¿por qué es tan querido y tan amable conmigo? Gracias, gracias, se lo agradezco mucho y lo peor de todo es que yo a veces como que me lo creo. No, no, es muy bonito. Pues, les dejamos con esta canción, no voy a rogar, esta canción hermosísima, nos encanta y mucha gente, mucha gente en este momento la va a ver, por supuesto, aquí a través del canal, porque aquí en el canal, en el canal, en CNS Teruro, producciones, usted sabe que Harold Rojas es una persona que de manera permanente está difundiendo la música de nuestros artistas y que es uno de los canales más vistos en el centro norte del departamento del Valle del Caguay y por supuesto también a través de las redes. Ajá, por supuesto. Me encuentro, no se les olvide, en YouTube están los videos a Diela López Música y a don Harold, muchísimas gracias, qué bueno que apoya el talento regional, eso es de admirar y de uno expresarle la gratitud sincera. Oye, y esa canción, no voy a rogar, no solamente le sale a ustedes, sino que nos sale a nosotros. Claro, claro, yo trato, si sabe que trato de hacer las canciones muy, como diría uno, como sin género, ¿no? Sí. Que la pueda cantar el hombre, pero la pueda cantar la mujer, casi todas trato de hacerlas así, no mencionando que estoy aburrida, que estoy despechada, que si no, el despecho, la tristeza, como el sentimiento sin mencionar la persona que lo está... Sin darle género. Sin darle género, porque así en realidad lo puede cantar cualquier persona o lo puede grabar cualquier otra persona. Después que uno lo tenga ya, que ya sea uno el dueño, pues hay muchas personas que regraban canciones y eso no está mal, eso está bien, hay que pedir permisito, ¿no? Sí. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, qué canción tan hermosa. Y nos decían que tiene otras cuatro allí ya pendientes. Sí, tengo otras cuatro, tengo una que yo sé que, inclusive por ahí tengo otras ideas también. ¿Y cómo es el título? Tengo una que se llama Quiero pecar. Pero no, no, pues es que esa... Pero eso es como en la búsqueda de amante o de novio. No, 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 no búsqueda de amante o de novio. Es decirle a una persona que le gusta, como un poquito eróticamente, pero no morbosa, eróticamente. Reenamorémonos. Quiero pecar y volver a pecar contigo. Date la oportunidad de saber cómo es pecar conmigo. ¡Oh, qué hermosa! Esa son los dos primeros. Esa tengo otra que se llama Pobre Diablo. Esa sí es de darle a los hombres. Esa sí es, porque esa sí tiene género. Traicionero, vil y bajo, malandrín de profesión. Eres hombre despreciable que no tiene corazón. ¡Uy, Dios mío! Es tu aspecto de magnate en tu afán de aparentar. En el fondo solo un Judas. En el fondo eres un Judas. Solo sabes traicionar. ¡Uy, Dios mío! Esta es la canción hermosísima. Y a ver, de cuánto me acuerdo de No vuelvas. No vuelvas. ¿Sí piensas? No me acuerdo bien de esas. Bueno, ya estábamos pendientes de esas canciones, por supuesto. La próxima que quiero, si no se la entrego a una persona que de pronto tengo la idea, es la de Quiero pecar. Esa es la próxima que voy a sacar. Genial. Esa es una canción, pero súper canción. ¡Muy bien! Súper canción. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la campana. William, primero que todo, muchísimas gracias a usted. Muy amable, muy querido. Yo he sentido que aquí siempre he tenido las puertas abiertas. Gracias a usted. Muchas gracias a la teleaudiencia por ser fieles aquí a este programa y al canal. Y ser fieles a esta persona que está para ustedes siempre. Mi gratitud. Mi gratitud inmensa y mis bendiciones para todos. No se les olvide que estoy para ustedes. Muchísimas gracias. Les dejamos con No voy a rogar esta canción de Adiela López. Y esta canción que, por supuesto, estará sin duda en la preferencia de todos nuestros televidentes. En el centro norte del departamento del país del Cauca y mucho más. Cada noche encendemos más televisores. Por ello será. Recordemos que quien no está aquí es porque no suena. Feliz noche. Muchas gracias.